El poder y la sabiduría humana Los que a él se allegan con fe Se dio vuelta con impaciencia En esto vemos el mismo espíritu Que manifestó Cocías Como queriendo decir, déjame de cuentos No es seguro confiar en los médicos Que no tienen temor de Dios Sin la influencia de la gracia divina El corazón de los hombres es Engañoso más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Dice el texto de Jeremías 17.9 El engrandecimiento propio es su blanco Cuántas iniquidades se ocultan Bajo el manto de la profesión médica Cuántos engaños se sostienen El médico puede pretender Que posee gran sabiduría Y habilidad maravillosa Mientras que su carácter es relajado Y sus prácticas contrarias A las leyes de la vida El Señor nuestro Dios nos asegura Que Él la guarda para ser misericordioso Nos invita a invocarle En el día de la angustia ¿Cómo podemos apartarnos de Él Para confiar en un brazo de carne? Venid conmigo a la pieza de un enfermo Allí yace un esposo y padre Un hombre que es una bendición Para la sociedad y la causa de Dios Ha sido repentinamente postrado Por la enfermedad El fuego de la fiebre parece consumirlo Anhela un poco de agua pura Para mojar sus labios resecos Para aplacar la furiosa sed Y refrescar la frente febril Pero no El doctor ha prohibido el agua Se le administra el estímulo De una bebida alcohólica Se añade combustible al fuego La bendita agua Donde el cielo Aplicada hábilmente Apagaría la llama devoradora Pero se la reemplaza Por drogas venenosas Por un tiempo La naturaleza contiende por sus fueros Pero al fin vencida Renuncia a la lucha Y la muerte liberta al doliente Dios deseaba que ese hombre viviese A fin de que beneficiase al mundo Satanás resolvió destruirlo Y logró hacerlo por el médico ¿Hasta cuándo permitiremos Que se apaguen así Nuestras luces más preciosas? Estoy hablando de casos ciertos Momentos en que había fiebre No, no, que no beba Porque tiene fiebre ¿Habéis oído esto aún? No hace tantos años Y la gente Se le daban medicamentos Y se terminaban muriendo Ella ya sabía que eso No era la mejor de las soluciones El agua era necesaria Y no se dio Y allí estaban los resultados O se hacen cosas Con los planes de Dios O ya veis Hasta qué punto se llegaba Y de esto ya veis No hace tanto Que también se hablaba Ococías mandó a sus siervos Para interrogar a Balzebub En Ecrón Pero en vez de un mensaje Del ídolo Oyó la terrible denuncia Del Dios de Israel Del lecho en que subiste No descenderás Antes morirás ciertamente Fue Cristo Quien ordenó a Elías Que dijese esas palabras Al rey apóstata Jehová Emmanuel Tenía motivo Para estar muy agraviado Por la impiedad De Ococías Atención A lo que habéis leído ahora Jehová Emmanuel Tenía motivo Para estar muy agraviado Por la impiedad De Ococías ¿Quién es Jehová Emmanuel? Es Jesús ¿No? Jesucristo Emmanuel es Dios Con nosotros Y la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Traducido es Dios con nosotros Jehová Emmanuel Relacionado Agraviado Con la impiedad De Ococías Y esto es en el Antiguo Testamento ¿Veis? Quien era el Jehová Que aparecía En el Antiguo Testamento El que Hacía hablar A los profetas Y demás El mismísimo Jesucristo Antes De encarnarse En Belén Bien Sigamos con esto Pero claro Se le llama Jehová Interesante Dios Dios es más que uno El yo soy Jehová Dios es uno Sí Pero ya veis Hay más connotaciones ¿Cuántos son? Divinidad de tres Aquí Ya vemos Un Jehová más Pero Dios es uno ¿Qué no había hecho Cristo Esto para ganar el corazón De los pecadores? Para inspirarles Inquebrantable confianza En sí mismo Durante siglos Había visitado A su pueblo Con manifestaciones De la más condescendiente Bondad y amor Sin ejemplo Desde los tiempos De los patriarcas Había mostrado Que Sus delicias Son con los hijos De los hombres Proverbios 8.31 Había sido Un pronto auxilio Para todos los que Le buscaban con sinceridad En toda angustia De ellos Él fue angustiado Y el ángel De su faz Los salvó En su amor Y en su clemencia Los redimió Dice Isaías 63.9 Sin embargo Israel se había rebelado Contra Dios Y se había apartado De él Para buscar la ayuda Del peor Enemigo del Señor Los hebreos Eran la única nación Favorecida Con un conocimiento Del verdadero Dios Cuando el rey de Israel Envió a consultar El oráculo pagano Proclamó a los gentiles Que tenía más confianza En sus ídolos Que en el Dios De su pueblo Creador del cielo Y de la tierra Asimismo Los que profesan Conocer la palabra De Dios Le deshonran Cuando se apartan De la fuente De fuerza Y sabiduría Para pedir ayuda O consejo A las potestades Tenebrosas Si la ira de Dios Fue provocada Por una conducta tal De parte de un rey Perverso Idólatra ¿Cómo considerará Una conducta similar Seguida por los que Profesan ser sus siervos? Confíate en Dios Y obedecer las leyes naturales ¿Por qué están los hombres Tan poco dispuestos A confiar en aquel Que creó al hombre Y que puede Por un toque Una palabra Una mirada Sanar toda enfermedad? ¿Veis? Una mirada ¿Quién es más digno De nuestra confianza Que aquel Que hizo tan grande Sacrificio Para nuestra redención? Nuestro Señor Nos ha dado Instrucciones definidas Por medio del apóstol Santiago En cuanto a nuestro deber En caso de enfermedad Cuando fracasa La ayuda humana Dios será quien Socorra a su pueblo ¿Está alguno enfermo Entre vosotros? Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración De fe salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Dice el texto De Santiago 5 14 y 15 Ya veis Es una forma De sanación Si los que profesan Seguir a Cristo Quisieran Con pureza de corazón Ejercitar tanta fe En la promesa de Dios Como la que ponen En los agentes satánicos Sentirían en su alma Y cuerpo El poder vivificador Del Espíritu Santo ¿Quién es el que Vivifica nuestros cuerpos? El Espíritu Santo Ya veis Que función tiene Esta tercera persona De la divinidad Dios ha concedido Grande luz A este pueblo Aunque no estamos Fuera del alcance De la tentación ¿Quiénes de entre nosotros Están solicitando ayuda A los dioses de Kron? Miremos este cuadro Que no ha sido trazado Por la imaginación ¿En cuántos aún De entre los adventistas Pueden verse Sus principales características? Un inválido Aparentemente Muy concienzudo Pero fanático Lleno de suficiencia propia Bueno Termina aquí El texto seguía Con una explicación Sobre lo que aquí veis Pero bien Mejor terminar aquí Porque es que Si no Es un tema muy amplio Creo que Con lo que hemos mostrado De estas citas de Helen White Queda bastante claro Toda esta procedencia De sanaciones y demás Y que incluso Se advierte al pueblo de Dios De para nada Ponerse en este terreno Para nada Estaría bien Que más de un dirigente Se diera cuenta de ello Mientras se permite Que hayan Aún Dentro de la iglesia adventista Gente Que va practicando Ciertas cosas Como esta Y se difunde incluso Para los jóvenes El próximo tema Va a ser Más sobre hipnotismo Mesmerismo Y vamos a ver Más citas De Helen White Al respecto Pero que van a servir Para llevarnos A otro tema Nosotros vamos a dejarlo Ya aquí por hoy Y Os digo que Pronto vais a ver Aún Más conexiones Que realmente Van a sorprender A más de uno Que Dios nos ayude A seguir por el camino correcto Porque verdaderamente Sabemos lo que debemos hacer Pero no siempre lo hacemos Acerquémonos a Dios Porque Él es La fuente de nuestra salvación En todos los sentidos Muchas gracias Por vuestra atención Y que Dios os bendiga Amén Juan Amén 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 Gracias.